Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien Hoy por acá les quiero mostrar un poco de la huerta que estoy haciendo para el consumo pues del hogar y hablarles un poco de algo que se viene para el año que entra que es global, que nos va a afectar a todos y que quiero que estén preparados para ese momento así que no se despeguen y véanlo hasta el final Antes que nada quiero invitarte a que si no estás suscrito a este canal por favor suscríbete, dale like a este video y compártelo para que muchas más personas se enteren de tips en agroecología, en agricultura orgánica y muchas cosas que iremos comentando por acá y bueno, a lo que venimos primero que todo quiero mostrarles el avance que tenemos ya por acá, por acá tenemos un cilantro esto apenas lo estamos empezando a construir porque pues teníamos una huerta más grande pero por cuestiones personales tocó abandonar ese proyecto allá y empezar nuevo proyecto acá incluso con unas gallinas, otras cosas que bueno, un cuento largo quizás otro día se los comentaré antes que nada pues también quiero invitarlos a que no se despeguen porque ahorita vamos a hablar de la crisis alimentaria que se viene para el 2023 que no lo digo yo, no lo he dicho una manada de locos ni nadie lo están diciendo en las noticias y bueno, primero les muestro por acá y luego les empiezo a hablar de eso entonces, les muestro cilantro, incluso un poco de ajo aquí tenemos brócoli, por acá coliflor el tomate que ya está grandecito también tenemos cuatro matas de tomate aquí están las matas de tomate y bueno, aquí tenemos una erita de fresa que ya está brotando está muy grandecita, estas vinieron por plantica y están buenas, están grandecitas ya aquí vengo colocándoles pues una colchadito para el tema de que no me salgan muchas plantas espontáneas muchas arbenses o malezas como le llama a la industria y bueno, por acá hay otras cositas repollo, lechuga, en fin todo lo que necesita una huerta casera aquí hay unos palitos de guayaba, unas naranjas allí tengo más fresa, aquí va a sembrar una cebolla manzanilla, plantas aromáticas tengo varias cositas ya estas otras planticas de fresa ya incluso una tiene su florecita y por acá vienen otros botoncitos de flores bueno, se habla de que viene una crisis y esto no es nuevo esto es una crisis alimentaria esto no lo digo yo, no lo dicen tampoco o un par de locos o no sé esto se habla en medios de comunicación importantes y bueno, ¿qué pasa? ¿por qué hay crisis? ¿por qué nos va a tocar tomar medidas de precaución para esta crisis que se viene? ¿cierto? para esta crisis alimentaria básicamente se habla es de crisis por alimentos y ¿por qué hay crisis por alimentos? sabiendo que estamos en una época del mundo estamos en una época donde más se cultiva donde más se exportan alimentos por ejemplo, en este caso en Colombia se exporta mucho aguacate se exporta mucho café se exportan muchas otras cosas en fin, muchísimas cosas se está exportando ganado entonces, ¿por qué hay crisis de alimento? básicamente es porque el costo de los fertilizantes se ha vuelto casi que impulsivo fertilizante sintético, ¿cierto? también en Ucrania ya ustedes saben lo que ha pasado entonces esto no es esto no es de extrañarnos esto no es de casualidad esta crisis no es por obra y gracia pues esto ya es ya se sabía ya se veía venir creamos una dependencia muy muy grande a lo que son los fertilizantes de síntesis química lo cual nos ha llevado a nosotros a olvidar esos conocimientos que teníamos en cuanto a fertilizaciones orgánicas o a controles orgánicos a métodos tradicionales o ancestrales pues de lo que eran las milpas que en las milpas el propio cultivo se abastece de lo que necesita y hasta incluso con ciertas plantas adicionales puede representar también de que no hayan plagas es cierto porque pues hay una biodiversidad grande en la milpa y unas plantas repelen a otros bichos pues que no queremos por ejemplo en el caso del ají va a repeler algunas plantas y si lo incorporamos a la milpa pues que la milpa sabemos que es maíz frijol y calabaza pues vamos a tener ya cuatro productos en un mismo lote lo cual va a ser muy productivo cierto y bueno que les quiero yo comentar con esto esta guerra que ha llevado a Ucrania y por allá en esos otros lados ha llevado a que dejen de exportar materias primas para la alimentación animal como es el maíz y el trigo y entonces también se ha vuelto muy costoso entonces ya los animales se quedan sin comida los fertilizantes muy caros entonces los cultivos se quedan sin sus fertilizantes de síntesis pues ya hablándolo para las personas que aplican esto entonces baja la producción de alimentos baja la producción de animales pues de consumo y por ende pues la población se ve afectada porque suben los precios entonces al subir los precios muchas personas ya no van a poder comprar lo mismo que compraban antes o pues simplemente no lo van a poder comprar pues y van a tener que arreglárselas como puedan ¿por qué? porque pues así es la vida lastimosamente y nos toca hacer esto la invitación es no sé si voy a subir un videíto que hice anteriormente ligado a este que era de la huertecita es hacer una huertecita en la casa sea en un patio sea en un solar o en un balcón en lo que sea tener alimentos por muy pocos que sean yo sé que va a ser útil entonces tener estos alimentos tener los que podamos ¿cierto? ay ¿qué tenemos de más? bueno entonces podemos compartir con los demás podemos hacer muchas cosas intercambiar podemos hacer varias cosas pero esta crisis que viene pues es real lastimosamente ojalá no pase ojalá no pase puede que no pase y yo después diga no muchachos esta crisis que venía para 2023 se canceló ya se va a aplazar mentira no esta crisis que viene pues gracias a Dios no ocurrió se normalizó se normalizó todo o las personas cambiaron de mentalidad y se optó por una agricultura orgánica que está pasando mucho gracias a Dios muchas personas están vinculando a la agricultura orgánica agroecología o bueno todas las subramas que esto trae y gracias a Dios pues está pasando lo que está pasando que estas personas pues están conscientizando más del tema entonces aprendan lleven el conocimiento compartan esto muchachos a muchas más personas para que ellos vean no solamente si son productores o si son consumidores sino a todos también a los transformadores a los comercializadores obviamente todos somos consumidores pues pero concientizar a toda la población para que apoyen más a las agriculturas verdes digámoslo así o no no las de la revolución verde porque ya sabemos lo que pasó pero a las agriculturas que son más sostenibles más regenerativas más orgánicas porque esto pues yo creo que va a jugar un factor muy muy importante en lo que es el cambio climático en lo que es la salud de las personas en lo que es pues llevar más alimentos a más personas y más a más bajo precio porque ahora mismo pues como hay pocos alimentos orgánicos en el mundo pues se está viendo un aprovechamiento del mercado pues digámoslo así porque son más costosos y toda la cosa aunque son más económicos de producir pero bueno eso es otro tema ya la invitación es que todo el mundo conozca esto así que por favor si quieren compartir este video se los agradezco mucho por favor comentarlo también que esto me ayudaría de mucho de verdad para que este canal siga creciendo y llevar más este conocimiento a más personas que tampoco me las sé todas pero pues ahí vamos aprendiendo de a poco entre todos también dejen sus aportes y todo esto pues nos ayudará mucho a crecer y bueno esto era todo por el video espero ser espero que haya sido un poco claro en lo que dije no generar más confusión y no alarmarlos pues tampoco porque no es algo pues del otro mundo pero sí estar preparados para esta crisis que se viene nos invito a dejar su like compartir comentar y nos vemos en un próximo video chao chau chau Gracias por ver el video.